Está en récord Nosotros nos ponemos de sacar una canción Pero cuando la sacamos la hacemos en 10 minutos Mírame el ritmo Te quiero verte reando Te quiero verte reando Te quiero verte reando Haz otra vez Te quiero verte reando Pégate lo poquito que esto ya me está gustando Te quiero verte reando Haz otra vez Te quiero verte reando Pégate lo poquito que esto ya me está gustando Te quiero verte reando Te quiero verte reando Te quiero verte reando ¡Oh ah! ¡Haga, gata, gata! Te gatas chocan yo... Te quiero verte reando, te quiero verte reando Te gatas chocan yo... ¡Oh ah! ¡Haga, gata, gata! 5 record Estamos sormitando más de dos envidias, papi ¡Toma Toma Taca, s-a no miego ¡Toma Taca, s-a no miego! No te quiero verte reando ¡Toma Taca, s-a no miego! Toma, 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 maroneo Te quiero ver perreando Toma, 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 toma Nírame el ritmo Te quiero ver perreando, te quiero ver perreando Pégate papito que esto ya me está quitando Baila, baila, baila me morena que te quiero ver perreando Ah, 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 sueltame Baila, baila me morena que ahora te voy aceptando Pégate papito que esto ya me está quitando Baila, baila me morena que ahora te voy aceptando Pégate papito que esto ya me está quitando Damas y caballeros, recuerden que el estrés y la tristeza Son masivos para la salud, así es que todo mundo baila Te quiero ver perreando, te quiero ver perreando Báilame morena que te quiero ver perreando Pégate loco que esto ya me esta quitando Pégate loco que esto ya me esta quitando Báilame morena que te quiero ver perreando A a a azotame Báilame morena que ahora te voy azotando Pégame papito que tú ya me estás quitando Báilame morena que te quiero ver perreando Estamos provocando más de dos envidios para mí